Icarus Vegetta Luzu, veo a otro Vegetta ¿Dónde? A la izquierda mía ¿Eh? Ya sabes quién va a morir, ¿no? Espero que el otro Salimos detrás tuyo, ¿eh? Estamos formando un ejército de Vegetta Dominaremos el mundo Yo me lo voy a cargar si se me pone delante A ver, tres Si no te mate delante, chaval Uno ¿Dónde salimos? No hemos hablado ni dónde salimos Oh, no, no he cogido nada más que un pollo y unas botas ¡Qué desastre! Vale, detrás de mí, detrás de mí Ya me han golpeado Vale, sube, sube Somos subidores de escaleras profesionales, si lo sabes Sí, tenemos unos glutos de acero una vez más Más fuertes del mundo Ostras, me he quedado pillado Hombre, chaval, esos sí que son duros Es decir, no es que partan nueces, es que Las macedonias Oh, 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 las zanahorias No saltes, no saltes, que vienen detrás ¿Cómo que no? Sí, pero no tiene nada el que viene detrás Seguro quién es Pero hay otro, o sea que corro por si acaso Vale, Vegetta Tenemos que ir justo enfrente a donde está la cosa esta He cogido 11 zanahorias por lo menos Uy, mira, ese dios se ha saltado al cofre Uh, está Vegetta detrás Vamos, vamos, sí, en serio, coge una espada Luzu, coge Toma Luzu, deprisa, deprisa, cógela, cógela, cógela A ver Vale, jugada Y... ¡Ataca! ¡Oh! ¡Es Vegetta, es Vegetta! ¡Es Vegetta, es Vegetta! ¿Cómo que es buena gente? Es mi Vegetta, es mi Vegetta Mira, por ahí viene uno ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡A este le voy a matar! ¡A este le voy a matar! ¡A este le voy a matar! ¡Uy! 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 ¡Luzu! ¡Lol, chaval! ¡Qué bonito te ha quedado, eh! Te lo digo en serio Mira, aquí hay otro ¡Vale, vale, vale! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Que te mata, que te mata, que te mata! ¡Oh, oh! ¡Vale, Vegetta! ¡Buah! ¡Enorme! ¡Joder, está a punto de morir, eh! Ya, ya lo sé Si te ha dado tres toques o cuatro ¡Sin armadura! Vale, Luzu Vale, bien Bien de zanahorias Estamos muy bien de palos, ¿no? Venga Vegetta este, tengo ganas de matarle, Vegetta Hombre, me da cosica, ¿no? Porque parece buena gente ¿Pero es suscriptor o es simplemente Vegetta? Hombre, es suscriptor, ¿no? Mira, por ahí viene uno ¿Tú quién eres? ¡A por ahí, a por ahí, a por ahí! ¡Sí, hombre, diamante! ¡Oh! ¡Tú, que me matas a mí! ¡Que me matas a mí! ¡Que casi me matas a mí, Luzu! Eh, se ha quedado Se ha quedado el lenzo, Vegetta, el diamante La asmadura, todo ¡Te le está dando, te le está dando! ¡Uf! ¡Uy, Luzu! ¡Qué ganas he de matarle, eh! ¡Que Dios te lo pague! ¡Que Dios te lo pague! ¡Te he visto muy inactible ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero que me está quitando el oxígeno, Vegetta! Toma, intercambio justo Te doy paja Oye, tengo para una espada de iron si tuviese un palo ¿Tienes palo? No Creo, eh No, no tengo Pero ahora seguro que encontramos por aquí He escuchado gente golpeándose Sí, yo también ¡Ahí! 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 ¡Wow, wow, wow! ¡Luzu, Luzu! ¡Que por detrás viene uno! ¿En serio? ¿Qué, qué? ¿Por qué te has metido por ahí, tío? ¡Me has dejado vendido! Había uno, te he dejado con Enzo ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vale, ha muerto! ¡Vale, cuidado que van a sacarnos por detrás! A ver Estoy regresando, eh Vale, vale, vale A punto de encuentro ¡Uf! Estoy yendo por una... Una espada de iron Estoy yendo por unas repisas de la muerte, Vegetta Vale Espada de iron Creo que... ¡Devuelve el atraidor! Eh... Hay cosas que no me cuadran A ver, ¿quieres que mate a Vegetta, Vegetta? Este Vegetta... Hmm... ¿Se ha quedado una espada? No sé ¿Le doy? Solo espero... Solo espero tu llamada, eh O sea, a tu señal Yo reparto sablazos aquí Espera, le voy a dar... ¡Eh, eh, eh! Para Chico, chico A ver, este... Yo me voy a meter por aquí Ven aquí, ven aquí Hermoso, toma Esto, esto y esto Equípate y ponte guapo Cógela De nada, hombre Ah, pero si ya tiene pantalones Bueno, yo también le he ido a dar Todo lo que tiene, ¿sabes? Es como, toma Más de lo mismo Luzu, ¿dónde estás? He subido por arriba en la... En la casa de esta ¿Has cogido el cofre que había al principio? No Es decir, el más evidente, no Sí, lo he dejado para mis amigos Vale, pues aquí ni nada Eh... ¿Por ahí se puede salir? Sí, hay muchas salidas, de hecho, eh Vale, estoy viendo dos hombres Ahí al fondo Ah, es verdad, mira Vale, entonces, eh... ¿Qué llevas equipado? Vale, toma El Luzu le da pantalones a... A este Vegetta Uh, mira, una flecha Eh... Eh, dale los pantalones Pantalones yo no tengo Exe, ¿sabes? A ver, esto es muy fácil, eh, Vegetta Uh... Es que creo que antes le he dado pantalones, pero no Mira, hay un tío debajo Va a subir, va a subir Hacer shifting, hacer shifting, hacer shifting Hacer shift Voy a hacer como que me voy Hacer shift vosotros Oh, me he caído, me he caído, me he caído El Luzu No, 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 no Vamos Luzu Vale, le he matado Uf Joder, que cerca Te ha jugado... Oh, vienen un montón, vienen un montón de tags ¿Cómo? Vienen un montón de tags, vienen muchos tags por ahí Sube, sube, sube No, que me he caído yo Sube, 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 sube Esperamos aquí haciendo shift A ver... Uh, espada de hierro Tenía espada de hierro el tío Sí, a mí me ha dado... Ostras, chaval Vale, vale ¿Van a venir aquí? Pues no lo sé, ahora vemos No veo sus tags Se han escondido todos A ver, voy a mirar por aquí por la repisa ¿Y el cofre? ¿Dónde habrán ido esta gente? Sigue subiendo, Luzu, vamos a subir Vale Cuanto más lejos, mejor Es decir Todo esto está cogido Y si vienen, van a perder tiempo Venga Vale, vale, vale Déjale... Iba a decir que entro y le damos a la palanca Pobrecillo Entra tú aquí un momento Venga, Iber, parate para salir A ver, a ver si entra, a ver si entra Qué malos somos, Luzu Es listo, es listo, es listo Vamos Vale, vale, vale Vale, espera un segundo que me voy a organizar Me voy a organizar un poco ¿Tienes arco? Que tengo uno de sobra Sí, tengo arco, tengo arco Vale, voy a dejar aquí cosas Vale, pantalones... Este chico necesita pantalones Eh... pantalones no tengo Vale, pero ahora él ya tiene ¿Y espada tienes? Si no... Yo si tengo espada de... de piedra Y ahí abajo veo a un hombre A ver, eso... Veo a dos, uno va equipado con muy poca cosa Es decir, con un casco... Ostras Venga, vamos Sí, casco y pantalón, vamos Vamos a hacer historia Venga, 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 Luzu Aquí tenemos un tío, ¿lo ves? ¿Dónde? Tú baja, tú baja, tú baja ¿Está abajo? Confía en Luzu Sí, 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 vente, vente, vente Vale, voy Vale, lo veo, lo veo, lo veo Estoy yendo, estoy yendo Lo tengo localizado, vení Aquí, ¿lo ves? Sí Vale, Vegetta Cuidado, eh Vale, fuera Enorme Ok, eh... Te has quedado con los... no, los tengo yo, los lingotes Yo tengo uno también de sobra, si lo quieres, eh Tengo para dos espadas de... de iron Yo tengo espada de iron ya, por eso te decía Vale Y tengo un diamante también Por su existencia Espera, espera, podemos ir... A ver, un momento Voy a comerme un chuletón Aunque no debería Yo solo quiero que me digas, Vegetta, cuándo va a ser el momento de... De cargarnos a Enzo Tiene que ir con nosotros al Denmat Vale, a ver Por aquí Tiene que haber alguien Antes he visto... ¿Me sigues? Sí Un poco de lejos, pero te sigo Ok, ok, ok No sé si... Me acaban de sponsorizar algo No sé qué es Vale ¿Me sigue Luzu? Sí Mira, aquí hay un montón de cosas Y justo lo que yo necesito, no, ahora Vale, el casco lo tengo Ok Vale, vale, vale ¿Quieres que vayamos hacia el centro? Que estamos más o menos equipadillos Sí, necesitaría, la verdad, que para craftearme la... la espada me viene genial Tengo un diamante ¿Tú tienes alguno? Sí, tengo uno Pues tenemos una espada de diamante o dos palas Pues vamos Vegetta, ya sabes lo que quiero hacerme yo, ¿no? Mira, aquí hay mucha porquería en los antes, vamos a tirar el porquerío un momento antes de ir para allá Sí, he tirado de todo ahí Vegetta, ¿nos hacemos las dos palas de diamante? No, yo... Pues hacemos palas de diamante Venga, vamos a hacernos las palas Venga ¿Qué es el día tan épico? ¿Qué día tan épico? Palas de diamante, Luzu Bueno, yo veo lagunas, ¿vale? Pero... Al plan... A ver... Veo un tag, veo un tag abajo Veo un tag abajo Vale, vale, vale Hay alguien en el centro, yo creo Porque he visto ahí... Movimiento Movimiento Eh... Esto no es el centro Vale, la liada Mira, pero la podemos ver de aquí, mira, desde el momento no veo a nadie Vamos Seguimos bajando Madre mía, qué nervio, ¿no? Como... Enzo nos ha... Enzo nos ha perdido, qué pena A ver... ¿Dónde estará el hombre este? Uy, he visto un tío por ahí al lado derecho Sí, venga, empiezo a craftear, ¿eh? Vale Tienes dos palos porque tengo... Si te sobra yo si no, ¿eh? Sí, sí, tengo dos palos Tengo una pala de diamante ¡Yo también, Vegetta! ¡Wow! Mira, ahí está el tío, ahí está el tío ¡Vegetta! ¡Lol! Con la pala... ¡Ostras! Tiene una pala de diamante Vamos, vamos a poner, vamos a poner ¡Vamos! ¡Cuidado! Esas palas, esas palas, esas palas, esas palas, esas palas ¡Con la pala, con la pala, con la pala! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Que te he dado a ti, que te he dado a ti ¡Vale! ¡La pala de diamante ha ejecutado! ¿Has cogido...? ¿Eh? ¿Ha cogido...? Ah, no, la has cogido tú, vale ¡Uf! ¡Qué asusto me he dado! He pensado, ha cogido el tío... ¡Mira! ¡Que nos da, que nos da otro! ¿Quién, quién, 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 quién? Hay otro aquí A ver, que vaya Enzo un momento que yo tengo que recuperar vida ¡Cuidado, eh! Con este ni piedad Cuidado que nos dé A ver... ¡No! ¡Eh! ¡Ha matado a mi Enzo! A ver, vamos ¡No! ¡Cuidado, Vegetta! ¡Que me quema, que me quema! ¡Mi arco, mi arco, mi arco! ¡Luzu! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No te la juegues, no te la juegues! Estoy dando arcazos ¿Arcazos? O sea, flechazos ¡Me viene, me viene, Vegetta! ¡No! Vale, vamos ¿Qué haces, qué haces? ¡Oh, no, no, no! ¡Me ha matado, Vegetta! ¡Oh! ¡Vegetta, dale! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, no, Vegetta! ¡Nos ha matado! ¿Cómo nos ha matado? ¡Una vez más! ¡Vaya tela! ¡Pero qué momento inolvidable de las palas, Vegetta! ¡Por favor, te amo hasta límites insospechados! ¡Era muy extraño, pero vale! ¡Yo también, Luzu! Es que nadie jamás entenderá Nadie jamás entenderá la importancia de momentos como este con la pala de diamante Pero me gusta que... ¿Cómo se ha matado fácilmente? Sí, me gusta que mi amigo haya confiado en mí y se le haya jugado solo por mis ideales y por mis costumbres ¿Os dais cuenta de lo que ha arriesgado Vegetta yendo con la pala de diamante? ¡Ay, Dios! Y mira la de cosas que hemos dejado, ¿eh? Esta partida impresionante ¡Por Dios! ¡Despide tu vídeo, Luzu! ¿Eh? ¡Que despidas tu vídeo! ¡A esparcirse Vegetta!